qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo hoy le toca el turno al touhou 10.5 el swr el comienzo de los fighters que sí sé jugar eso yo digo bueno que me va mejor voy a jugar como en el imp en el modo arcadia y para que vean está en lunatic este casi no lo juego más registros del soku así de que casi no no tengo editadas ninguna de más que edite hace poco la de marisa pero para estar solo para pasar de modo historia y también la de icu pero no sé aún no me siento tan profesional con ella así de que vamos a jugar con marisa a ver hasta dónde llego o a ver quién me da la tarra que gran comienzo natural a esta maldita a qué golpe más vamos a ver los efectos del sonido son algo pasaditos no como en el hisop del soku que se llama definidos o será porque tengo el volumen bajo no tomas un pequeño lajeado pero no importa es el swr me equivoqué ahhh espérate coño allá sí no recordar cuál era el pinche botón de como si este de ah de uso de carta au nada no reite no no te va a salir otra vez ahora sí ahora sí vente vente maldita maldito conejo cállate quieto no te he hecho ni una mierda de daño pero si te vas a la mitad ven acá estúpida cuándo activeza no me importa con eso ya te chingué toma jeje ahora sí ah cabrona hija de puta no importa no de que los controles los tengo medio troleados porque estoy jugando con el control de la xbox y pues a y b están como deben de ser pero estaba acostumbrado a que por ejemplo si conocen control de cost de que a fuera x b a y b c y pues la y d pero aquí ya lo acomode bien a lo cual x quedó como c y quedó como d todavía y eso es lo que ando medio troleado porque la c siento que me quedó un poco lejos pero no importa si la arco cabrona maldita estúpida estás en lunatic y me haces ataques como si fueras normal puras pinches patadas normales usan más danmaku joder que este fighter está hecho para que uses danmaku no para que pelee cuerpo a cuerpo raisen no estás en el hople master toma que por cierto no lo voy a grabar porque se va a estar todo lajeado bueno si le ganamos ahora sigue comachi en el mismo estaje debería saber ese wr que sea música si me gusta pero no es para estar leyendo cada rato quiero oír los temas originales de cada una los arreglos no los temas originales del maldito juego el tifón comenzó el tifón el clima que todo el mundo odia en el online porque justamente se le ocurre poner este clima cuando la batalla está muy reñida o te queda bien poquita vida para perder es el clima donde hasta los más no pueden sobrevivir porque tengo muchas cartas de estas amarillas que de mierda no recuerdo ni que chingados son así que usemos a pinche marisa como tardas en usar esa mamada no jodete así voy a celebrar la batalla chingadiza ya está 3 listo ah ya sé que es descarga de oye soy yo o esa no no creo no creo que lo haya hecho se haya dado al bien ¿Dónde? ¿Dónde te agarres? Au Buena, ¿eh? Ah, no Se salgó poco Es cierto, no he usado estas Ah, que la chingada Me equivoqué de botón Ah, esto me valió Ok, oh Y con el lacercito ¿Cuánto que sigue siendo el mismo maldito estaje? ¡Milagro! Pero sigue siendo el mismo maldito tema Y no me digan de que no es el mismo maldito tema Es el mismo tema No, porque tiene diferente nombre y diferente ritmo Pero no, no es cierto Es tocado con diferentes instrumentos Pero ambos tienen el mismo ritmo Los puedes combinar tan fácilmente Oye, no le he hecho eso en el Virtual DJ Y es épico Creo que hay un video en YouTube de eso De esos dos temas combinados Toma, en toda la cara Te haré lo mismo que le hice a un vato cuando maté a alguien en el online del Halo 4 Pero primero tengo que dejarte tirar en el suelo Vamos, Pachi Hazme el paro y tírate al suelo Que al cabo estás bien enferma Ahí está, listo Listo, ya es suficiente Estoy complacido Maldita sea contigo, Pachi Oh, que pues Está lajeado como si estuviera jugando online Me responden los controles Media hora después No, Pachi No me vas a ganar No me cae muy bien Como para que me ganes cuando esté usando En serio Que diablo Ey, ey No está Que chingados Ah, chinga tu madre pues Joder No mames Ah Que mamadas son estas A ver, ya A, B, C, D A, B, C, D Ya Ya Muévete, Marisa Al fin No sé que chingados le pasó al maldito juego Pero no quería responder Eso que, eso que Responde media hora después Pinches mamadas Pinche juego no se me lajea Pero está todo desincronizado No No, Pachi Te dije que no me vas a ganar No me vas a ganar Cabrona de mierda Perdón por los fans de Pachi Pero a mí no me gusta Y por eso la insulto Me cago en la puta Ya sé Estúpido Torren Ya sé que se bajó el Call of Duty Pero deja de estarme chingando Ah Otra vez Media hora después Responde el maldito juego Ay, no puede ser Si la iba a usar Mira Estúpida magia elemental Michi Pachi Eres de las más Spameras Aprenda a pelear Cuerpo a cuerpo Di la mailing Que te enseñe Te vendría bien Estúpida Con el Dios mío No No quiero perder Con esta enferma Ya Pero tú Ahí estás Yuki Tú dices Que pedías Pinche spam De Danmako Ahí está Tu pinche spam De Danmako Bien No, no Hija de tu puta madre No voy a dejar Que me Hija de la chingada Te estás Vengando De lo de IAMP Verdad Maldita estúpido Ahorita te va a pagar Una putiza En el hisotezo Y con mailing Vas a ver Hija de la chingada